A las seis pasa el tren, me despierto, pero no me levanto, pero me despierto, o eso creo, pero me quedo en la cama y paso al tren, otra vez a las seis y pico y me despierto otra vez, pero no me levanto, pero me gustaría, pero me duermo y escucho el tren y ahora sueño. Son las siete, me despierto cuando estoy hablando con un animal en una fiesta, un poco loca, ah, estoy soñando, pasa el tren, son las ocho, me despierto, entonces me levanto, pero no quiero, yo solo quiero, quisiera seguir durmiendo, pero me levanto, aunque no quiero, soy una vaga, no me gusta comer, apenas me levanto, pero ahora la refri, pero no quiero, yo solo quiero tomar café, y hago café, y tomo café, y me gusta, pero no tengo hambre, o quizás, si tengo hambre, a las nueve, muero de hambre, entonces como y tomo más café, y pienso que mañana debería tomarte, son las diez y empecé a trabajar, y trabajo y tomo agua, y quiero terminar, pero me gusta trabajar, pero no es con el trabajo, con quien quiero terminar, tomo agua, y son las once, y trabajo, y hace calor, pero no quiero parar, de trabajar, tomo agua, y hace calor, y quiero que llueva, pero no llueve, pero igual, sigo trabajando, y son las doce, y necesito una pausa, Quiero una pausa Quedo a las doce, a las doce, me gusta caminar, pero me da hambre, pero me gusta, me gusta el ejercicio, pero me da hambre, pero me gusta caminar, pero que pereza, pero me gusta, entonces salgo, camino, me gusta, sonrío, pero es tarde, tengo que regresar, porque ya es la una, pero voy al parque, pero no tengo que ir, es que va a llover, y es tarde, entonces regreso, son las dos, y de nuevo, trabajo, me concentro, pero me distraigo, pongo a hacer café, quiero revisar mi correo, pero trabajo, ahora llueve, pero ya no importa, reviso el facebook, quiero más café, pero no tomo, son las tres, reviso el facebook, mi correo, veo algún video, y trabajo, actualizo mi estatus en el facebook, trabajo, abro el link de mi compa, y son las cuatro, posteo algo, tomo café, son las cinco, seis, y trabajo, pero ya no quiero, son las siete, y mando un correo, y veo el facebook, ya son las ocho, y necesito una pausa, quiero una pausa, ir a las ocho, y a las ocho, tengo hambre, como carne, pero quiero pan, pero como carne, y ensalada, y son las nueve, y quiero postre, pero no tengo, reviso, y encuentro, helados que están viejos, pero me los como, tomo vino, pero quiero té, pero me gusta el vino, ya no queda vino, paso al whisky, son las diez, a las once, pienso que tengo sueño, pero pongo música, pero tenía sueño, entonces me despierto, escucho música, pienso en el tren, son las doce, estoy en la cama, porque tiene sueño, pero ahora ya no tanto, creo que quiero leer, pero tengo sueño, pero agarro el libro, y empiezo a leer, que fulanito, y sutanito, ya es la una, y no tengo sueño, el libro está buenísimo, y menganito, y sutanito, y son las dos, y tengo que dormir, pero quiero leer, pero tengo sueño, y son las tres, y ahora estoy soñando, con un animal, en un bosque, loco, tomando café, y son las cuatro, y sigo dormida, y sigo soñando, con un animal, no sé cuál, pero es un animal, pero me gusta, pero no es humano, pero me gusta, pero es animal, pero ah, estoy soñando, y son las cinco, y ahora a las seis, y a las seis, pasa el tren, me despierto, pero no me levanto, pero me despierto, eso creo, pero me quedo en la cama, pasa el tren, otra vez, a las seis, y me despierto, eso creo, es un audio, creo, es un video... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.